¡Oh yeah! Continúo con más dibujos para mi canal ¡Deyos Drau! ¡Oh yeah! Con otro personaje más de... ¡Kukure Kukuri! ¡Oh sí! Otro de nuevo, ojo de rehuso Por acá Nada por acá, nada por allá Y otro personaje más de... Así como decía, Kukure Kukuri ¡Ese! Ahí va este personaje, así es ¿Un poco de cerveza? ¡Y se acabó! Ya no hay más Bien, continuamos con dos músculos dibujos ¡Hora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!